Javier Aguirre regresa a México porque es un especialista en equipos chicos y México en este momento es un equipo chico. Por eso dije la palabra bombero. No les guste, no lo sé, pero es un equipo chico. Y hoy nos confirma México ante Canadá que es chico que le va a ensuciar el partido a patadas. Quita la palabra chico, México es una selección en emergencia a la que le urges. Es correcta, esa es la apreciación correcta, no es lo que decís vos de equipo chico, porque México no va de un día a par de patadas al rival. Se comporta como un equipo chico es otra cosa. Al final México... Estamos de acuerdo, es plan de contingencia ahora le voy a decir, de emergencia. A meter la pierna fuerte también a veces hay que meterla. Y también a veces así se ganan partidas. Claro, obvio, obvio. Pero metes la patada o metes el pie con Brasil, con Argentina, con equipos de jerarquía, perdóname, pero hoy jugarle de esta manera frente a Canadá habla de dos cosas. La realidad que no queremos ver del fútbol mexicano, que está atrás, que va para atrás, y la otra, lo que siempre repites, el pensar que tenemos otra cosa como selección. Y en este momento... No la tenemos. No es así. El que más entiende esa parte es Jair Aguirre. Totalmente. Fíjate la tristeza de las cosas que vivimos hoy, la realidad del fútbol mexicano, que a mí el 0 a 0 me pareció satisfactorio. Sí, porque México no perdió. Yo lo veía perdiendo con Canadá. Yo en un momento, el segundo tiempo, pensé que lo ganaba México. Sí, ahí están las dos oportunidades de Alvarado, la de Johan Vázquez... A partir de que se logra, digamos, desarticular a Canadá ofensivamente, México se para mejor, los cambios, algunos entran bien, tienen una sensación revulsiva, y México ataca más hacia el final. O tú, además, la pelota. Se apagó a Canadá completamente. Pero fíjate que la selección de Canadá, ni bien empezó el partido, intentó jugar. Sí. Y México no lo dejó. Y fíjate, otra cosa que... No, y va muy bien, no salían. Otra cosa que cumple el Vasco con sus maneras de trabajar, Rubén, es que, lo decíamos el otro día, la columna vertebral la repite. Sí. O sea, comienza a encontrar un camino. Sí, sí, yo... A lo mejor no estarán otros puestos, pero su columna la está definiendo. Johan, Romo, Santiago. Y superado también, ¿no? Creo que... Superado 2 y abajo. Orbelín, tal vez, ¿no? O sea, creo que es la posición que va. En esas 5, yo creo que... Por ahí, a lo mejor sumémosle a Malagón, que hoy confirma que debe ser el titular. Ahora, esto va a cambiar y, evidentemente, creo que va a nutrir mucho el medio campo cuando llegue Edson Álvarez. Hay que ver si con la llegada de Edson, con el Chucky, juega con la misma manera, de la misma manera, con este 4-2-3-1. Que a mí me encanta este sistema que juega México con todo su equipo, con Quiñones, con Alvarado. A mí me gustaría ver más a Córdoba, pero bueno, a lo mejor no me gusta el entrenador. Salvo el piojo, después son todos centralizados los jugadores. Sí, sí, sí. El defensa en el medio, el media punta y el delantero. Entonces, vamos a coincidir. A ver, Beto, que México por lo menos está encontrando una formación. Repite, ante un rival cómodo, como Nueva Zelanda, contra un rival complicado, como Canadá hoy, fíjate lo que son las cosas. Repite el esquema táctico. Ya si voy a ir a pegarle patadas o le voy a ir a proponer, va a depender del rival. Pero parece que el esquema táctico lo está definiendo. Lo va encontrando. Claro, y también hay que comprender que las fechas FIFA que vienen tampoco dan para muchas más conclusiones. Y por eso es un proceso tan complejo. Sí. O sea, vas a ir a la siguiente fecha FIFA contra Estados Unidos. Él es especialista en estos momentos. Que aparentemente ya está en Pochettino y contra el Valencia. Pero ya está confirmado, ¿no? Pochettino. Sí, a partir de hoy. Y esos dos, para palomearlos, ¿no? Y la otra que hace pocas modificaciones de un partido a otro. Y algunas por necesidad. Sí. Se entró Malagón hoy. O sea, Pochettino debuta contra Panamá en Panamá y luego contra México. También yo creo que Javier Aguirre entiende que de aquí a la Copa del Mundo, con la Copa Oro, probablemente tenga 20 partidos. De aquí a la Copa del Mundo. O sea, realmente ya nada más son muchos partidos. Sí, pero hay que ver los rivales, porque todos están en eliminatorias y en competencias. Pero es especialista, Rubén. Sí, pero lo que yo voy... En bomberazos. No, pero lo que yo voy es que yo creo que Javier también va a apostar en estos cuatro partidos que le restan, ¿sí? De intentar hacer su selección y de ahí repetir, repetir, repetir y repetir y repetir. Ya sé que es temprano, pero quiero que por favor me contesten los siguientes los cuatro. Y sean sinceros y por favor no se enojen con la pregunta. México con Javier Aguirre, lo vamos a ver en todos sus partidos de rivales de mayor jerarquía o igual comportarse como equipo chico. ¿Beto? Hoy se comportó como equipo chico, no me digan que no. ¿Y Brasil con Paraguay también hoy? ¿Y Argentina con Colombia también hoy? ¿Paraguay y así perdido? No, bueno, me parece que lo de equipo chico, no equipo chico, juegas a lo que puedes jugar. ¿Es equipo chico hoy, México? Yo me diría que es un equipo de emergencia. Si le quieres poner el editorial de Chico, pónselo. Así va a jugar, así va a jugar a eso, va a jugar México. A ver, es que vos tenés que entender, y esto, te voy a hablar en serio, vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? Vos tenés que entender los momentos. América deja de ser equipo chico porque pierde una temporada o está mal, y entonces la selección de México es equipo chico porque pasa un momento malo. Pero lleva seis años en México. Bueno, pero ¿quién es el equipo más ganador de CONCACAF? México. México. ¿Y por eso va a perder su grandeza? No, pasa un momento complicado, sí. Yo creo que Javier tiene que aprovechar el momento de cada uno y armarse como puede. Defensivamente ya lo sabemos que él se va a armar muy bien. Y ofensivamente va a buscar mejorar porque ofensivamente no... O sea, vamos a jugar como equipo chico siempre, ¿sí o no? No es equipo chico. Yo tampoco le llamaría equipo chico. Dije que jugamos como equipo chico, a las patadas, métele mano y que si te va a pegar, pégale más du... ¿Como equipo chico? Yo, en mis tiempos, perdón que yo me vaya a mis tiempos... No, no, por favor. También nos decían, este partido hay que meter la pierna fuerte porque los que están enfrente igual se... Entonces, a veces... De personalidad, está bien. A veces hay que meterla y yo creo que no está mal. No, no está mal. Y marca una selección... Menos con el plan de emergencia del que habla Beto. El menor de los dramas que yo veo de esta fecha FIFA es si dimos patadas o no hoy. Es el menor de los dramas. ¿Drama para mí? ¿Qué vas a hacer para generar volumen ofensivo? Ah, pues es muy difícil. Bueno... No, no, no estamos de acuerdo. A mí eso sí me preocupa. Es que... Aquí va a entrar... Es que Beto, no, no, no. Canalizar mal. Aquí entra la frase de los equipos que van de atrás. Estás más enfocado, claro. Estás más enfocado en destruir el juego del rival que en tú construir el tuyo. A mí me parece que México, en Estados Unidos, en México y en la Coca-Cola, debe de intentar construir así tenga enfrente a Estados Unidos y a Canadá. Porque si hoy, por el momento que vive Canadá, que yo estoy con el Chaco, es la mejor selección, se va a opacar, pues espérate en el Mundial que te toque una Alemania, una Francia, pero vas a terminar con cuatro jugadores. Michi, pero te voy a decir algo. Dime, Michi. En una semana, tú tienes que buscar, empezar a armarte. Yo estoy de acuerdo en eso. Y luego vas construyendo. Entonces, es muy positivo lo que vimos en estos dos partidos. No. No es positivo, es muy positivo. Bajo lo que me estás diciendo. Es positivo porque, bueno, lo acabas de decir tú. Sí. El 0-0 te gustó. Yo pensé que hoy México perdía con Canadá. ¿Te cuento lo único positivo de todo esto? ¿Sabes cuánto le costó la cancha a la Federación Mexicana de Fútbol? ¿A la Federación? A la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué a la Federación y no a la...? ¿Se quejaron hoy los jugadores de la cancha? No. No. ¿Sabes por qué? Porque la Federación pagó medio millón de dólares para llevar esta cancha al Estadio de los Vaqueros de Dallas. Es una cancha nueva, no es híbrida, se llama reconstruida, es una base completamente plana, sin añidaduras y sin nada, no se ve. Se veía en dos colores porque así es. Está avalada por una universidad en Estados Unidos y de la mano de la FIFA, porque es la cancha que si no encuentran para Pasto Natural, es lo más pegado a ello. Es híbrida. Para la Copa del Mundo, sí. Es híbrida. Pero ya no la llaman híbrida, tiene otro nombre. Esta tecnología la acaban de descubrir. Yo pregunté, me dijeron que no era híbrida, tiene este nombre de... Y les costó medio millón de dólares. ¿Y urgía de sombrar? Sí, ¿y urgía? ¿Sabes por qué? Después de la Copa del Mundo. Porque de la Federación mexicana de fútbol, FIFA estaba viendo esta cancha y vieron, FIFA no puso un solo peso, dijo, ok, tú quieres probarlo, pruébalo. ¿Y sabes qué va a pasar mañana con esa cancha? Se va a la basura. No me digas. Porque los vaqueros juegan con pasto sintético. Es desechable. Mañana la quitan. No, pero no son este... No, no. No se puede volver a enrollar o guardar. La tiras y ya. Parte. Pero vale la pena la inversión porque los jugadores hoy no se quejaron. No le caería mal a la azulgrana, ¿no? Que están jugando tres equipos ahí ahorita o no le caería mal... Esto es parte. Y esta que te lo cuente. Sombrita. Azulgrana para el Atlante, azul para el... Hace unos 10 años, sí. Platicé con Jerry Jones, una entrevista del dueño de los vaqueros y del estadio. Y me decía que para él es estratégico que cada año la selección de fútbol de México juegue en su estadio. Cada año. Dallas. Porque es parte de su posicionamiento de los vaqueros. Dallas y Atlanta tienen un contrato, no sé si todavía lo tenga Atlanta, de cada año jugar un partido. No sé si todavía lo tenga Atlanta. Pues ya le deberían de ir pensando en otro lado, ¿no? Porque hoy muy apenas fueron... Y mejoró, ¿eh? Porque en el himno yo veía las tribunas y decía... Es que hoy todos fallaron. Hasta Zoom, que lo hace muy bien hoy. Habrán sido 27 mil sombras. 25, 27 mil. Dice 32 el reporte. Hoy dicen 32. A mí me parece que exageraron. 32, 8, 7, 96. Yo creo que entre los dos partidos, 40 mil, 45 mil espectadores. Desfuevelo.